Tyler The Creator ha lanzado el primer y probablemente único single de Chromacopia, su nuevo álbum que se lanza en tan solo unos días. No es lo primero que escuchamos de Chromacopia, ya que nos mostró una especie de trailer barra teaser en la que ya teníamos un poco de música. No sé bien bien qué pasará con eso, si formará parte del álbum, quizás en forma de interludio, quizás será una canción, si la amplía o a lo mejor no volvemos a escucharlo nunca más. Pero desde luego que fue muy interesante porque ya de primeras pudimos ver qué tipo de personaje Tyler The Creator nos iba a presentar. Podríamos ver también un poco los sonidos, quizás, que nos encontraremos en el álbum, los cuales, como os comenté en Twitter, no hice un vídeo acerca de ese trailer porque no daba para mucho tampoco. Pero sí, en Twitter os dije que me pareció interesante porque utilizaba la mayoría de sonidos que le caracterizan, pero además añadía alguna que otra cosa, algún que otro detalle nuevo. Como siempre suele hacer, siempre tiene un sonido muy propio, pero va evolucionando. De acuerdo, aquí tenemos el single, como veis, se llama Noid y la portada es un primer plano del personaje de Chromacopia, que básicamente es Tyler con un uniforme que parece militar, quizás, y una máscara sin demasiados detalles que quizás la utiliza para mostrarse estoico y no mostrar sus sentimientos. Y comento eso específicamente porque ha habido muchos rumores acerca de qué tratará el personaje, qué historia nos contará Tyler The Creator con su nuevo álbum, porque siempre suele incorporar conceptos más o menos potentes, y todo apunta a que será la figura de un dictador. Veremos qué clase de giros y sorpresas nos depara Tyler The Creator en ese sentido, y vamos a ver exactamente de qué habla en esta canción y cómo suena. Vamos allá. Ha empezado como si fuera una outro. No, por Dios. Tyler The Creator utilizando la palabra aura es lo último que nos hacía falta. Eso le da como dos o tres meses más de vida. Cuando ya estaba a punto de morir la palabra aura, viene Tyler y la utiliza. No quiero ser irrespetuoso, pero la primera persona que me ha venido a la mente al escuchar este refrán en africano, imagino que será, no sé bien bien qué idioma, ha sido Manberroy, que en paz descanse. Eso ha sido muy interesante. Las dos veces que recuerdo a la madre de Tyler apareciendo en su música, ha sido siempre de forma violenta y agresiva, siempre amenazando a los demás de que si tocan a su hijo les partirá la cara. Y sí, me parece bien que su madre sea protectora, pero espero que no sea siempre así. Sí, me parece bien. Ese Leave Me Alone ha sonado como Flip Dinero. Ok, pues eso ha sido... Muy interesante, muy interesante porque no... Al principio me ha parecido que sí, por eso he dicho, esto es interesante, sí, wow, soy Smurf Mario. Ha dicho, alguien está mirando, los puedo sentir en mi hombro. Y pensaba que iba relacionado a la figura de gran hermano, ¿no? De dictador, que siempre lo vigila todo y lo censura todo. Intentando relacionarlo con esos rumores acerca de un posible dictador o res que realmente lo que nos ha mostrado. Parece que sí, que nos va a narrar ese tipo de historia. Y quién sabe, a lo mejor sí que tiene relación, pero no. Realmente lo que nos ha explicado en esta canción, y lo ha hecho de forma muy efectiva, es que se siente paranoico. De ahí, Noid. Noid es simplemente una abreviación de Paranoid. Y me ha gustado porque no es una canción en la que nos encontremos letras especialmente crípticas, para nada. Son letras muy vívidas, muy nítidas, con las que Tyler logra transmitir el mensaje de forma súper efectiva, pero no de forma simplona, sin gracia, no. Tyler no solo transmite el mensaje, sino que también lo hace de forma genuina e ingeniosa. Y sí, básicamente nos habla sobre que se siente paranoico por ser famoso y los peligros que ello puede comportar, o que quizás esa paranoia le hace pensar que pueden comportar, ¿no? Y empieza diciendo ya en el primer verso, ni siquiera puedo comprar una casa en privado, porque hay invasiones de estas casas que tienen a mis hermanos muriendo. Se me viene a la cabeza el caso de Pop Smoke, que directamente le entraron a casa y lo asesinaron. Así que realmente esa primera barra no es del todo paranoica. Ha ocurrido y es completamente razonable pensarlo. Ahora sí que ya pasamos a una cosa un pelín más irracional, porque dice que se fija en todos los coches que pasan a su lado y se cree que todos sus vecinos le quieren muerto. Que duerme con un cañón debajo de la cama. Que revisa tres veces si ha cerrado bien la puerta. Que conoce todos los crujidos del suelo para que veáis que sí, nos lo estaba diciendo de forma muy directa. Todo el mundo lo podría entender, pero aún así no hay que menospreciar el nivel de las letras que está utilizando. Eso en cuanto al contenido narrativo de la canción. Pero también me gustaría comentar, como siempre con Tyler, porque se lo produce él mismo, el contenido más bien sónico, lo que es la instrumental. Porque me ha parecido una elección peculiar, sobre todo para lanzar como single. Y como os he dicho al principio, primer single y seguramente el único, porque en tan solo unos días tenemos el álbum, ¿no? Más que nada porque no es la bomba que fue Earthquake en su momento. Y no sé ahora mismo cuál fue el single de Call Me If You Get Lost. Creo que fue la canción con NBA Youngboy, que también fue excepcional. En ese sentido, no es una canción mala ni mucho menos, pero no es tan llamativa, no es tan memorable. Porque si lo pensáis, es que no tiene un estribillo como tal. Tiene una estructura un pelín distinta en ese sentido. De hecho, en Genius consideran que el estribillo es ese fragmento en africano. Muy memorable no es del todo. Lo que quiero decir con esto es que quizás parece más una canción de mitad de álbum o de esas que simplemente encajan como álbum. No sé si la veo como single. De momento la recepción está siendo buena en redes sociales, pero vamos, Tyler The Creator podría tirarse un pedo en el micrófono y la gente lo amaría. Así que tampoco le daría demasiada importancia en cuanto a ese tipo de discurso se refiere. Y de nuevo, no creo que sea una canción aburrida ni mala ni mucho menos, simplemente me ha sorprendido como la elección para el single, ya que seguro que habrá muchos más bangers y hits en el álbum. Y un poco similar a lo que escuchamos en el tráiler, aquí también nos encontramos elementos de toda la vida de Tyler, esas armonías muy coloridas, esas vocales con el pitch elevado. Pero a la vez lo ha intentado mezclar con otro tipo de sonidos que quizás no tenemos tan presentes en lo que es su abanico. Y hay que decir que en general ha funcionado muy bien, pero sí que hay momentos puntuales en los que esa mezcla no acaba de funcionar o parece un poco forzada. Parece que simplemente incluye esos sonidos propios para que sea más fácil de digerir para los fans de toda la vida. Y si es así, pues lo ha logrado porque como os digo, la recepción ha sido muy buena. Y no hay mucho más a comentar realmente de esta canción, me ha parecido muy interesante, no me ha generado necesariamente unas ganas terribles de escuchar el álbum, no es un sin vivir tampoco. Pero sí, por lo menos sabemos que Tyler, the Creator, va a cumplir porque anunció el proyecto con ese tráiler, ahora tenemos el single y en unos días el álbum. Todo súper directo, todo súper straightforward, nada de mentiras. Bueno, las mentiras llegaron antes, pero es el mundo al revés, porque era Tyler diciéndonos que no iba a lanzar nada, ¿vale? Funciona completamente distinto Tyler en ese sentido, porque normalmente los artistas nos dicen, sí, sí, 8 de agosto, álbum, y al 8 de agosto no tienes nada. Tyler, al contrario, nos dicen, no voy a lanzar nada, sois unos pesados por preguntarme, pum, a la semana tenemos anuncio del álbum. Así que en ese sentido no nos podemos quejar, Tyler lo hace muy bien, es un tipo muy calculado, metódico, y este pues creo que no ha sido el single más impresionante de la historia, desde luego, pero ha sido una muy buena canción, como siempre, y hay ganas del proyecto. Así que nos vemos en la próxima, que seguramente sea escuchándolo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la canción, quizás vosotros la consideráis en un escalón superior a lo que a mí me ha parecido, o quizás incluso os ha quitado las ganas de escuchar el álbum, lo dudo, porque no es mala para nada. Pero me interesa mucho saber vuestra opinión acerca de la canción y también acerca de estos rollouts de Tyler The Creator tan intuitivos y que tan poco se alargan y que tanto se agradecen. Así que déjadme todo eso en los comentarios, deja tu like, que me ayuda muchísimo, suscríbete, e incluso si te gusta mucho mi contenido, pues hazte miembro del canal, que te lo agradecería muchísimo también. Y nos vemos en la próxima. Saludos.